Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola, mi querido amigo. Bienvenido a este programa de Eres un milagro. Voy a dejarte ya con la reflexión de un milagro cada día y vengo ahora mismo. Hasta luego. Espero que lo que estamos viendo a lo largo de estos días te esté inspirando a adorar a Dios y a vivir este tiempo de Navidad de una manera más real y consciente. En este tercer día de la serie nos centramos en la letra V de Navidad, la cual me evoca el término vida. Jesús vino a un mundo que se encontraba en tinieblas para traer vida ahí donde reinaba la muerte. Sí, Él es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo dice. Él es aquel que crea vida ahí donde no la hay. Tal es así que incluso en su concepción, María experimentó el milagro de la vida allí donde era imposible, ya que era virgen. La vida verdadera venía a este mundo y lo hacía de manera milagrosa. Lo paradójico es que Él, aun siendo la vida, tuvo que experimentar la muerte por nosotros para que pudiésemos disfrutar una vida plena a su lado por la eternidad. ¡Guau! ¿No te dan ganas de adorarle y de darle gracias por ello? Querido amigo, Él quiere darte una vida plena, abundante, rebosante. Ese ha sido siempre su deseo desde el principio. Llénate hoy de su presencia y deja que su amor y su vida te inunden mientras le das las gracias en estos días de Navidad por todo lo que Él ya ha hecho en tu vida. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, Él, Jesús, es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando estamos cerca de Él, cuando dejamos que Él llene nuestra vida, nuestro corazón, ahí es cuando realmente empezamos a vivir. Es cuando empezamos a tener ese sentido profundo. Y yo estoy seguro de que, pues tú que me estás viendo, si has tenido este encuentro con Jesús, sabes de lo que estoy hablando. Sabes que hay esa nueva vida que brota cuando somos capaces de encontrarnos con Él. Pero a veces también es cierto que se nos olvida un poco lo que significa. Tenemos tantas cosas en nuestro día a día, tenemos tantos a veces problemas y nuestra fe a veces va un poco así que se nos olvida. Y por eso Navidad puede ser un tiempo pues muy bueno. De la misma forma que puede ser un tiempo muy banal en el cual estamos solamente haciendo pues actividades, reuniones con la familia, que está muy bien, pero que al final se convierta en algo muy superficial, algo que pues nos permita solamente tener más relación entre nosotros, pero que no nos permita profundizar con Dios, digámoslo así. Pues Navidad efectivamente puede ser eso o podemos aprovechar Navidad para intentar realmente profundizar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando pensamos en lo que te estaba comentando estos días, Jesús viene a la tierra, Él deja su trono de gloria, deja todo en el cielo y se viene y se hace como una persona más, como un ser humano más. Y además cuando hace eso, lo hace con un propósito que es el de darnos vida y una vida abundante. ¿Sabes? Dios no quiere darte una vida. En plan, pues yo qué sé, los reptiles tienen una vida, pero Dios no quiere darte una vida de un reptil. Dios quiere darte una vida abundante, abundante, que quiere decir que quiere llenarte de su presencia, quiere llenarte de propósito, de bendición. Y además que eso también se refleja en todas las áreas de tu vida. Como siempre digo, al final Él quiere que seas prosperado, bendecido en cada detalle, en cada cosa, que crezcas en Él y que según crezcas en Él también puedas crecer en todo lo demás. Y al final, mi querido amigo, al final eso es lo que nos da sentido en la vida. No el hecho de tener posesiones, no el hecho de hacer cosas, sino el hecho de estar con Aquel que es la vida. Y por eso te quiero animar, mi querido amigo, que en estos días de Navidad puedas pensar más en estar con Aquel que es la vida. Y si, mi querido amigo, si te has ido desviando un poco de ese primer amor, que yo creo que nos pasa a todos en ciertos momentos, y si estás quizás agobiado y cargado y estás con 50.000 cosas que tienes que terminar para Navidad o para el trabajo o para cualquier cosa, o sencillamente estás tranquilo, pero estás intentando pasar el rato, pero no tienes ahora mismo quizás esa relación como tenías ese fuego al principio. Te quiero animar a que estos días, que hoy, empieces a usar este tiempo para avivar esa llama, para empezar otra vez a tener esos sentimientos del principio hacia Jesús, de decir, Señor, Tú eres todo para mí, te amo, quiero estar contigo. Quiero que me toques, que transformes mi vida y que me llenes con Tu vida. Sabes que Jesús realmente es vida. Cuando te conectas con Él, cuando tienes una comunión más profunda con Él, ahí es cuando la vida realmente es como un punto de contacto, ahí es cuando se cierra el circuito y cuando realmente puedes empezar a sentir esa vida preciosa fluyendo por tus venas. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que en estos días de Navidad no dejes que se conviertan solo en una rutina o en algo superficial o en algo solamente social, que es muy bueno ya de por sí, pero que podamos realmente usar este tiempo para profundizar con Dios, para recuperar el primer amor, para estar llenos de su vida porque quiere darnos vida. Así que, mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente en estos días, que disfrutes mucho y que tengas una comunión profunda con Él y te quiero dejar ahora con una alabanza, ya sabes, pues de este tiempo de Navidad también, pero para que puedas, pues, darle gracias a Dios, darle toda la gloria a Él, puedes empezar a abrir más tu corazón, a orar en la manera en la que te he ido, pues, indicando un poquito si así lo sientes. Y después de eso, voy a orar por ti. Te veo ahora. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Al mundo paz, el Salvador. En tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al mundo más nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz, su Santa Rey Y paz, su Santa Rey Y paz, y paz, su Santa Rey Sí Al mundo paz, Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones, Él probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor Y su poder Su amor y su amor automóvil y su amor Jesús nació ya nuestro rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa creer Y paz su santa creer Y paz y paz su santa creer Amén, Señor, gracias por tu paz divina, por tu presencia, Señor, gracias por tu vida en nosotros Y gracias porque en ti, Señor, tenemos una vida auténtica Gracias porque has dado tu vida para que podamos nosotros tener una nueva vida, una vida abundante Señor, gracias por tu amor tan increíble, tan precioso Y quiero pedirte, Señor, que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que está viendo este programa ahora Que cada uno de ellos pueda sentir tu vida nueva en sus vidas Y que aquellos que no te conocen todavía, que nunca han tenido un encuentro contigo, Jesús Puedan abrir su corazón ahora delante de ti Y aceptarte en sus vidas Que puedan realmente dar el paso Y decir, Señor, Jesús, quiero que seas el que dirijas mi vida a partir de ahora Quiero que transformes mi vida Quiero que entres en mi corazón Y quiero que transformes todo mi ser Que me llenes de tu presencia Decido seguirte a ti, Jesús Decido que tú seas el Señor de mi vida Y que realmente cada día mi vida sea para ti Mi querido amigo, Señor, gracias por todo lo que haces Quiero pedirte que cada uno de mis queridos amigos que están viendo este programa Sean tocados por ti, sean bendecidos, sean animados, Señor Y que juntos podamos tener cada vez más y más tu presencia Más sabiduría, más discernimiento Que estemos más cerca de ti, Señor Y que podamos disfrutar y sentirnos más llenos de esta vida plena, Señor Guíanos en ti y gracias por tu amor Ayúdanos a recuperar el primer amor De una forma realmente preciosa, Señor Más fuerte que nunca, Señor Guíanos en todo, que tu nombre sea levantado Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús Amén Amén Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente Gracias por haber estado aquí en este programa de Eres un Milagro Y te veo mañana, ya lo sabes, que el Señor te bendiga grandemente Y no lo olvides, Eres un Milagro Adiós Adiós